La heridita de mi niña, a ver ese rabito, ese rabito. Venga, da un paseito con Clara. Venga, vamos. Vuelvete, Clara. Solo para que se le vea la carilla, ve que está muy bien. Está muy contenta y muy bien. Está contenta, ¿verdad? Suelta la corral, a ver si se te roba. Se te van a abrir la puerta. ¿Tiene ahí alguna, Chu? No tengo ni una. Ni yo. Ahí, en la cocina sí hay. Bueno, ya niña, está contenta ella. Ahora, cuando se vayan, suéltala. ¿Gordita? 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 Venga, vamos. ¿Y esa gordita? ¿Y esa gordita? ¿Eh? ¿Y esta gordita tan linda? Mira lo que hay aquí. Lo que pasa nosotros, los holandeses, tenemos un idioma tan raro y tan feo que aprende con los idiomas de todo el resto del mundo y... Podrían estar en la ruga, en el hospital de la ruga. ¿Qué? ¿Ah, sí? Mi hermano nace en la ruga. ¿No? 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 ¿Ya? ¿Esto qué es, Triana? Mira, Triana. ¿Qué le pasa, Triana? ¿Qué le pasa? Porque está en tratamiento. Ah. ¿Qué le pasa? Son dos inyecciones. Le tienen que buscar el sitio apropiado. ¿Qué contenta está? ¿Es happy? Panamá, en Marcai, en la escuela, en la Argentina, en la escuela. Mira, mira, mira cómo mira la puerta, ¿eh? ¿Potito? 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 Y está mirando la puerta porque sabe que si alguien viene, vendrá de allí. ¿Y beso, no beso? Ah, mira. Aquí hay un saco. No, estamos ahora aquí. Ah, a veces se vea un chico. Yo te he contratado. No, no, han cambiado el chico. Cógelo, que va a decir adiós a su familia. No, no han cambiado el microchip. Venga, vamos a decirle adiós a su familia. Sí, sí, sí. Ven. Ven. Ven, dile adiós a su familia. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.